Buenas tardes, estoy acá para comentarles un hecho. Hoy fui a una reunión de padres del secundario de mi hija y ahí comentaron que había unos chicos que le robaron el celular cerca de la escuela, en la puerta, en la esquina, al lado, muy cerquita. El tema fue que otros chicos para ayudarlos fueron corriendo al banco que está en media cuadra y el policía del banco, policía del banco, les dijo, yo no puedo ir a ayudarlos, yo no puedo salir de acá, yo no puedo salir de acá. Y los retó, los retó porque gritaban, ellos gritaban porque estaban asustados, pero el policía es policía, no puede salir del banco, no puede ayudar a los chicos, son chicos, no los pueden ayudar, los chicos fueron a buscarlos y se enojó. Y a media cuadra, en frente, al lado del colegio, muy cerca, ahí pasó el hecho, parece que las madres me dijeron que ahí fue, ahí contaron, la directora también, que ahí habían robado a los chicos, pero yo no sé si les robaron a 6 u 8, o si les fue 1, 2, 3, 4, donde terminé entendiendo cuántos chicos les robaron, pero estaban los chicos, los Macri, los verdes, estos chicos que están ahí parados, que no se sabe qué hacen, pero estaban ahí, no hicieron nada, dieron vuelta a la cara. ¿Para qué están? 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 No sé, 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 no sé para qué están. Bueno, que tengan un muy buen día. Adiós.